Ahora es cincuenta y cuatro Quiero que bailen las hermanas Aguilar, se llama el fantasma Llegó, llegó Vamos a buscar donde bailar Y dice ¡Súbale, papá! ¡Salecito! ¡Y la hermosa Puxi! ¡Ya llegamos! La Blanquita y Charlie Panchito San Antonio Llegó la banda más gigante de México José del Juárez Chico Patria Cuernavaca Morelos ¡Ay! ¡Qué bonito tema! Disco nuevo, tema nuevo Dependidla Revene Plum Maraca Isa Zorra Azul Llegó, mi señor La combi, pandasso Isla Huanca Son dinero forever Almas locas, locas Baby, mini, babies Todos los términos Osito Hernano Chicos de Criativo Chicos Black Manuela Bonita ¿Qué? Toluca Isla Huanca Suano Barrio Y Mandamita El Junior Dani Fuerza de Betoluca Chicos Conca Niño Son dinero Escuidas Locas Hermosas Nenas Cruzito Grisel Cibernético Sures Locas Unas Cholas Rosas Locas Poder Malditos Niños Pumbre Azos Independientes Azuelos Arroyos BDC 13 Barrihuepa Unas Cholas Niños Pleises Albicito Toluca Timbaloca O Cristaloca Vete a bailar Aves Negra Aves Negra Blanco Dicho Está en pollo Javier La Hermosa Caro Hola Les Marihua Angelina Plus San Juárez Chica Rodrí Natasha Hermosa Yuri Yovas RSL Irving Chica Del Barrio Super Melona Edgar Ulises Fleximanía Compita Josh Chica Yovas Yovas Rosalina Issa De regreso De Anguales Rondela Siempre mandaba Primo de las 18 Pesandero Chico Sanidero Chico Escuigla Hoy nos acompaña Tony Armagy El que hace Populares Los equipos De los sonidos en México Tambores Hijo de Carlos Quintero Chino Guasón Y Man Charlie Chimo Michael Monquichichaki La Mini Candel Trece Milal Alman Loca Baila La Hermosa Daniela La Hermosa Daniela Mi Manana de Nanaca Milpa Tierra Mundial del Pulque Angelitas Triste Chiqui De Pinoco Toque Lo de César Al César Primo Sanidero Alain Fuerza M Chueco Orlando Dino Divino Dino Divino Brian Manos Coma Barney Junior La Magdalena Hay Mujer Hay Mujer La Mujer Mujer Los Tejones Internacionales Wery Vas Yuli Primo Forever Tlaxcala Shell Esgarona Yes Esquinas Locas Esta Los Chicos Patrias Puertavaca Morena El Poño Mario Fantazo Mini Porra Cinco Cuatro Besanero Angelitas Morena Niño Del Corazón Niña Que Lixén Caso Prima Morena Anzuelo Morrito Toluca Activos S D C La Mana D C Fredo Manama Kitty Karen Bonnie Morra Ulises El Garón Dallier Alman Locas Tipas Loco Puñecos Rebelles Plus Tepes Zala La Organización Del Taxi Negro Lalo Gil Pocho Chiqui Alexis Hermosa Donnie Monquiqui San Pablo Del Monte Hermosa Yuri Irving Chicos Del Barrio Tehuacán Puebla Se llama El Pantama Llegó Llegó Otro Cachete Del Quichimio Y Mucho Quatro Niños Kinder Cibernético Niños Del Corazón De Ángel Néstor Anónimo Diecisiete Hueso Manía Evonía La Hermosa Sacaron Orale Angelito Forever Esquingla Lota Chamaco Fantasma Cruzito Chicas y Chicos Sensación Mago Seis Niños De La Cherna Y Tres Es de Ser Don Luca Quirmanía Don Luca Hidalgo Danielito Cherpo Armoloja De César Juárez Intenu Turman Luisito Alexito Ceres La Combi Mamalota San Felipe en el Progreso Chico Black Manuela Bonita Kate Maldito Reyes Bosque de Sananita Puebla Atraconmulco San Antonio Chivo Mixi Da Central Chumoncito Angelito De La Noche Gumbi Manama Cuerna Vaca Una Droga San